Otros temas que nos impactan también porque ya se acercan las fiestas de Navidad, algunos trabajadores, los que tienen la fortuna, la dicha de recibir este beneficio, como es la gratificación, la esperada gratis, pues lo utilizan en diferentes cobros, en diferentes pagos, pero también los ladrones están al acecho porque se enteran que ya, pues algunos trabajadores ya van a recibir esto y articulan mecanismos de estafa. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos para usted para evitar caer en manos de ciberdelincuentes? ¿No se puede perder lo que viene a continuación? ¡Vamos! Mucha atención con las estafas cibernéticas. En diciembre con el depósito de la guinaldo se incrementan las transacciones bancarias y muchos deciden realizar las compras navideñas por internet, pero tenga mucho cuidado para evitar ser una víctima de los ciberdelincuentes. A continuación, algunas recomendaciones. Claves más seguras. Las contraseñas deben ser muy pero muy seguras, nada obvias. Además, es recomendable cambiarlas periódicamente y si es posible, se debe activar el doble factor de autenticación. No abrir ni descargar archivos desconocidos. No haga clic en links sospechosos y no descargue documentos adjuntos que no solicitó. Se aconseja ingresar directamente a la web oficial. No usar Wi-Fi público. Las redes de Wi-Fi de parques, centros comerciales o aeropuertos son vulnerables y están en la mira de los ciberdelincuentes para obtener datos de los incautos que deseen usarlas para trámites sensibles, como compras o transacciones bancarias en línea. A simple vista aparecen webs verídicas, links que llegan mediante correo electrónico o mensaje de texto, pero mucha atención, ya que puede ser una estafa. Páginas falsas que buscan obtener sus datos para ingresar a sus cuentas. Por esto es importante desconfiar de este tipo de información, sobre todo si se observa que están mal redactados y que llegan en un horario poco habitual. Estos son solo algunos consejos para evitar ser víctima de los amigos de los ajenos cibernéticos. Bien amigos, vamos a abordar más este tema porque lo que queremos siempre es alertarlos, evitar que ustedes sean víctimas de estos ladrones cibernéticos. Así es, y por eso hemos invitado aquí a nuestros estudios a Alicia Chumo, ella es especialista en tecnología y ciberseguridad. Y no ha venido sola, ha venido con su computadora para mostrarnos en nuestra pantalla gigante cuáles son esos mensajes que nos llegan como mensaje de texto, como correo electrónico, desde delincuentes para robarnos toda la información. ¿Verdad, Alisa? Alisa, buenos días. Buenos días. Sí, en especial ahora después de pandemia, que hemos visto un aumento en la cantidad de compras en línea, cantidad de transacciones bancarias por internet, porque es más práctico, las personas no quieren ir a las tiendas o al banco. Entonces les da una oportunidad a los atacantes de poder extraer información, sacar dinero, las gratificaciones, etc. Entonces, ¿cuáles son unas técnicas comunes que estamos viendo de ataque? Tenemos los que son el phishing y el smishing. A ver, el phishing, ya por el pescadito, me imagino que es como la pesca, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el phishing? El phishing es un correo que se envía simulando ser otra persona. Por ejemplo, un banco, una persona que conoces, intentando extraer tres cosas principales, que son tu información, puede ser tu... Por ejemplo, tú cuando haces tus preguntas de seguridad pones el nombre de soltera de mi mamá, y eso te preguntan y sacan esa información y con eso pueden sacar tus cuentas bancarias, por tus preguntas de seguridad. O sea, contraseñas, que es lo más sencillo, o dinero. Yo he visto phishings en donde han intentado robar 900 mil dólares a una empresa, han sacado 10 mil dólares a otra, simulando ser un gerente o alguien de ventas pidiendo que transfieran dinero. Digamos, el banco tal te manda un correo donde te dice, hemos reseteado nuestra plataforma, por favor, necesitamos actualizar tus datos. Exacto. Y lo que utilizan son temas que te dan miedo, entonces, por ejemplo, esta advertencia de que tienes que cambiar las contraseñas ahorita, es ingeniería social, porque entiendes cómo trabaja la persona e intentas utilizar sus miedos para poder hacer que no piensen dos veces y hagan clic. Ajá, claro. Pon tu dinero a salvo, ¿no? Actualiza tus datos, porque justo en campaña, navideña, los ladrones te van a desechar, cuando ellos son los ladrones los que te están mandando el correo. Exacto. Entonces, es el phishing. Es el phishing. Y el otro, smishing. Smishing. Smishing es una variación, el phishing tiene varias variaciones, el smishing es por SMS, que es por mensaje o por WhatsApp. Entonces, ahora lo que llegan, y han llegado bastante con pandemia sobre los bonos, bancos, y siempre te mandan un link, el banco jamás te va a enviar un link para que tú entres. Ese es entonces el smishing. Lo que recibimos todos, desde la SUNAT, el bono Yanapay, tu Netflix, la SUNAT, el banco, ¿no? Te has ganado un préstamo, o luego el grupo TV te regala la camioneta, ingresa aquí, ¿no? Lo del Netflix es lo más común. Yo tengo páginas, por ejemplo, de Telegram, que por donaciones se mandan contraseñas de Netflix todos los días, y un montón. Y tú las pruebas y las vas cambiando, y solo piden donaciones, ni siquiera piden dinero directamente. Donaciones. Porque han robado tantas que simplemente las ponen. Increíble. Bueno, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta, no? ¿Cómo identificar estos mensajes falsos? Sí. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un phishing. Yo envío pruebas de phishing también a empresas, simulando para ver qué tan susceptibles son sus empleados. Y, por ejemplo, Facebook es bastante común. Lo que pasa en los correos usualmente es que ponen el nombre, por ejemplo, ahí dice Facebook, y el correo del costado usualmente no sale. Tú puedes configurar para que salga y no. Y si ves el nombre de Facebook, dice, ay, es Facebook, entonces le voy a hacer clic y voy a entrar, no hay ningún problema. Facebook me lo está mandando. Pero es Facebook Alerts. Exacto. Y Inma Galán, ¿no? Quiere ser mi amiga, claro, si de pronto varios caballeros han caído en el cuento, les manda una rubia despampanante, ¿no? Un cuerazo, te manda que quiere ser tu amiga y tú, oh, oh, ¿no? Le das clic y ahí está, obviamente. Ya, ¿cómo me doy cuenta entonces se dice que Inma Galán no quiere ser mi amiga, sino es un ciberdelincuente? Sí, exacto. Entonces, lo que tienes que hacer, y ahorita voy a mostrarles algunos correos de muestra que yo he ido generando. Este es un correo que he generado para esta prueba. Por ejemplo, este es PayPal, soy yo, que te dice, and, este, estás pagando mil ochocientos dólares a esta cuenta y tienes problemas con esta transacción. Lo primero que voy a hacer es ponerle clic y me va a llevar a una página donde voy a tener que poner igual a la real. Y eso es algo generado por nosotros. Es una página copiada. Es una página copiada, ajá. Cuando ves el dominio, dice eReceives. Ah, no es PayPal. Ah, entonces siempre tengo que leer a Lisa. Y buenísimo, eso es ver si retrocedes a Lisa porque eso es interesante. O sea, muchas veces hemos recibido un correo que dice, este, te están cosas, has comprado tal cosa. O sea, si no reconoces este pago, haz clic aquí, este cobro. Entonces, claro, la gente con lo que menos pueden chocar es con el billete. No, entonces ahí sí se asustan, te trabajan al miedo, como dices tú, a Lisa. Sí, entonces lo primero que tienes que fijarte es de quién viene. ¿De quién viene? No reply. Y acá es eReceives, no es PayPal. No es PayPal. Y eso siempre me pasa a mí con familiares que me reenvían correos. Oye, esta persona, les digo siempre, hazle clic desde el celular, le puedes hacer clic al correo y tienes que fijarte qué dice. Entonces, la parte de aquí y el nombre lo puedes modificar a lo que quieras. Pero lo que siempre tienes que fijarte es en el dominio que es desde el arroba para abajo, ese es el dominio. Es el dominio. Tiene que ser del banco y .com, nada de .a o live, no. Tiene que ser la cuenta del banco o de la empresa. Hay que chequearla, que se exista. Sí, y utilizan correos o dominios súper parecidos a los reales. Entonces, yo he visto cambios de N por M, L por I. Entonces, esa clase. A vista rápida pasa ahí, no reparamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, también una nueva modalidad. ¿Qué otra podemos tener? De ahí, la otra que tiene que fijarse es a qué link los está enviando. Entonces, este correo te pide que hagas clic a este link, pero una vez que revisas eso, lo ven en la parte de abajo, dice eReceives.co. Entonces, no es PayPal. Eso también siempre hacer porque cuando ponen, por ejemplo, ponen el link supuesto que es, pero cuando pasas el cursor, no lo es. Y eso pasa con varios de los correos. Tenemos acá, tenemos este de PayPal que hemos generado nosotros, y ahí tenemos uno simulando ser el calendario de Google, que tenemos una reunión, te preguntas qué cosa es, y les pones a asistir, y te capturan la información. No, hasta con eso. Hasta con eso. Qué miedo, ¿eh? Eso sí es peligroso. Este, el del... Ahí está Inma Galán, por ejemplo, le hemos dicho a la amiga Inma, sé que sí queremos ser sus... Sus amigos. Entonces, te genera esta página para que ingreses a tu información. Y ahí, al poner el correo y mi contraseña, uff, se meten a todas mis cuentas. Hay que decirle a la gente que esa no es la página original de Facebook, sino que ha sido generada. Exacto. ¿Cómo me doy cuenta, Inma? Perdón, Inma, este... No, se quedó que tienes el amigo de Inma. La página que... Me quedé pensando en la rubia. ¿Cómo me doy cuenta, Lisa? El dominio acá es Facebook Alerts. Ajá, claro, no es Facebook. Es Facebook. Y fake todavía dice, ¿no? Es Facebook, sí. ¡Fakebook! ¡Fakebook! Es el mío mismo. Y si quieres Facebook, es fake book. Exacto. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Y estos han sido generados por nosotros. Puedo pretender ser bancos, vices, etcétera. Y acá hay uno que es real, que le enviaron a un familiar, que me lo envió de Serpost. Y a mí me envían familiares por mensajes siempre, oye, esto es verdadero... El momento de la maleta, ¿no? El envío. El envío. Y, de nuevo, dice Serpost.p, pero el correo es cualquier otra cosa. Ajá. Claro, en ningún lado es Serpost. O sea, ese detallito te cambia por completo. Corregir mi dirección ahí, Mirali. Sí, corregir. Este sí no le puedo hacer clic porque este sí es real. Ese sí es bien. Entonces, me va a llevar a un lugar y la computadora, yo tengo medidas de seguridad que me lo bloqueo. Claro. Entonces, Alisa, y en el tema de, por ejemplo, los que nos llegan en el teléfono como mensaje de texto de un número que ni siquiera conocemos, que también utiliza enlaces. Exacto. Ahí está, este, por ejemplo. Este de acá. Este, a mí me ha llegado este en agosto y he tenido que revisar mi spam porque mi celular sí lo lleva spam. Siempre tienes que revisar si el número pertenece a la institución. Ajá. De ser posible, confirma la información con el remitente para verificar validez. Entonces, entra a la página del banco, habla por teléfono con la persona, verifica que la información está correcta. Entonces, si empiezas a sospechar, lo primero que tienes que hacer es verificar dentro de las páginas web oficiales si es que es verdadero o no. Igual con el phishing. Este, si te envían información de un banco, llámalos. Ese siempre tiene que ser tu primer instinto. Si es que sospechas que algo está mal escrito, porque algunas veces los ataques vienen de Rusia, China, y también es en un horario extraño porque ellos están despiertos en otros horarios. Entonces, usualmente utilizan programas para hacer la traducción, no es muy buena. Si ya sospechas, mejor llaman. Siempre es mejor llamar. Ajá. Ahora, normalmente aquí con estos mensajes es un número de celular normal, ¿no es cierto? Pero cuando viene un mensaje real del banco, porque hay bancos que sí utilizan el mensaje de texto, sale el nombre del banco. No sale ningún número X. ¿Esto también puede ser un indicio para darnos cuenta que uno es falso y otro es real? Lo ideal es, por ejemplo, si es que el banco primero nunca te va a enviar un link, acá te envían un link para ingresar. Lo que tienes que hacer es, si el banco te contacta, te va a decir, llama a este teléfono y tienes que verificar que sea el teléfono del banco y ahí cuando llamas ya es más tranquilo. De ahí, y siguiendo ese principio de suplantar identidades, también estamos con las compras en línea. En el caso de las compras en línea, lo que tienes que hacer es evitar el uso de tarjetas de crédito, perdón, el uso de tarjetas de débito, mejor usar es crédito, y intenta verificar que utilizan métodos confiables, por ejemplo, mercado pago o estas terceros. No, no te dicen que redirecciono a otra página confiable. Eso está bien, porque a veces yo veo que me redirecciona y ya me asusta, ¿no? Si son conocidos y hay algunos sistemas terceros que son utilizados para esto, idealmente tienes que estar certificado por PCI. PCI es la certificación para transacciones por tarjeta de crédito. Aquí entra, Alice, imagino, el uso de la red o de la conexión de internet. O sea, no puedo hacerlo desde una red pública, esas que nos regalan en los parques, que nos regalan en los centros comerciales. ¿Allí es mejor no conectarse para hacer este tipo de pagos? De todas maneras. Por ejemplo, hay ataques que se van manding the middle o distintos tipos de ataques que si yo soy un atacante y no es que lo haya hecho, este disclaimer, estoy en un parque o estoy en una Starbucks, creo una red que se llama igualita a la red de Starbucks en los hoteles, eso es también bastante común y hago que personas se cuelguen a mi red libre de internet y yo veo todo lo que está pasando por ahí. ¿Tú puedes monitorear las páginas que están abriendo todas estas personas que han entrado a esta red? Sí, en restaurantes también, por ejemplo, lo que hacemos usualmente, si nos dan el wifi de un restaurante, verificamos qué cosa está conectado y puedo ver todos los dispositivos que están conectados a la misma red. Y si es súper sencillo de vulnerar, ya entro y empiezo a capturar la información. Entonces, ¿tú crees que los últimos robos que se están dando, donde la gente dice, no sé cómo se llevaron mis claves, no sé cómo accedieron, ¿es porque utilizaron una red wifi pública? Es posible que sea por red wifi pública, también es posible que sea por phishing, o que, y esto es un detalle bien sencillo de solucionar, es que hayan publicado información en redes sociales y pongan de amigos a todos. Porque usualmente ponemos contraseñas que son similares a lo que recordamos, el nombre de mi hijo, el nombre de mi perro, nosotros hemos hecho un montón de pruebas de fortaleza de contraseñas y usualmente son estos. Entonces, si lo pones en redes sociales y yo veo, ah, ya, ese es el nombre de su mascota, empiezo a probar. Porque lo sacan y hacen un juego de palabras o empiezan a tantear y van a dar con la clave. Exacto. Y es lo más sencillo y las personas no tienen miedo, ah, esa persona me parece conocida, la voy a agregar a Facebook. Jamás deberías hacer eso. Y la última consulta, Elisa, y es el tema del POS, ¿no? Porque la Policía Nacional ha detectado que hay algunos delincuentes que utilizan el POS, ¿no? Pero que al momento que uno pone la tarjeta en ese aparatito también clonan la tarjeta o se llevan esta información. Sí, ahí, si es que es con contraseña, necesitan dos cosas si es que la tarjeta es con contraseña. Necesitan copiar la banda y el PIN. Entonces siempre tienes que tapar el PIN. Y en esos casos de clonación de tarjetas... ¿El PIN te refieres a la clave? La clave. Atrás, la que está, ¿no? Impresa, la clave del CSV. La clave del débito. No, tú, por ejemplo, hay tarjetas de crédito que, y en especial las contaclas, que si es que las utilizas te piden poner tu contraseña de todas maneras. Pero ahora, ¿no? Aparte. El tema de la pandemia, para que no digites, ya a veces le pasa la compra sin haber puesto la clave. Sí, claro. Sí, y siempre es un riesgo. Es un riesgo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llevan la información con este POS? Lo que pasa es que ahí hay varias maneras. Uno es que tengan un aparato que es un lector que saque la información de la banda o de la información. ¿Es más difícil cuando es con chip? O, si es que tienen un POS antiguo y no actualizado, también hay malwares que caen en los POS. Hay virus. ¿Y le ponen algún aditamento a ese POS que yo tengo que chequear o pasa desapercibido? Por ejemplo, yo lo que siempre hago, y también siempre hago cuando vas a banco, siempre revisar y ver que no tengan nada adicional. Si ya es un virus que está dentro del POS, es más difícil, eso es responsabilidad de la empresa. Ajá, es responsabilidad de la empresa, entonces. Bueno, qué temas, ¿no, Fernando? Porque de verdad que la delincuencia se las busca, ¿no? Se agencia para poder robarte información y luego robarte la plata, ¿no? Claro que sí. Entonces, atentos para que no pueda caer también usted en el golpe de los estafadores. Gracias, Arisa Chumo, especialista en ciberseguridad. Interesante. Sumamente didáctico. Te vamos a invitar otra vez, de hecho. Te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas ilustrando y de verdad que nos tomes a todos, ¿no? Ya prevenidos, porque acuérdense, señores, estamos justo en épocas de Navidad donde uno mueve más dinero, ¿no es cierto? Porque hay que hacer las compras, estamos a solo 12 días de Navidad y, claro, reciben gratificación, reciben bonificaciones, mueves plata y ahí también aprovechan los delincuentes en robarse tus claves y, por supuesto, también el dinero. Así que, mucho cuidado.